Después yo no lo puedo acomodar bien los cables por estarse moviendo Mili con todos los ánimos desde antes de iniciar O sea no ha empezado el programa y ya está activa Eso Mili Eso Mili Saludos a nuestros queridos amigos ¡Súbales, súbales, súbales! Solo de la mujer si puede o no puede En este caso ¡Ey! ¡Claro que la mujer si puede! ¡Ey! ¡La mujer si puede! ¡Ey! ¡Que me sube el partido! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 hoy se van a echar la primera a mi nombre milagro trajo Torreja milagro, gracias compañero sabes por qué yo andaba con Antoja Torreja y a día yo andaba por acá nomás en el mercado que mercado andábamos en el mercado y yo dije mira voy a llevarle Torreja a mi compañero y a día te lo juro andaba con Antoja Torreja pero estoy viendo que hay de miel si es que yo quería traer todas de miel pero ya no ajustaban para todos entonces yo le dije denme las que faltan de leche pero esperate